¿Quieres tener tu Windows y tu Office activado de por vida y de manera legal? Si estás cansado de llenarte de virus cada que instalas tu sistema operativo o te pones con el Word, ya sea en MacBook o en PC, este es tu video. Te voy a mostrar cómo obtener tu licencia legal de Windows y de Office por menos de lo que cuesta un café de esos lugares donde te ponen el nombre con mala ortografía. Así que bienvenidos, empecemos. Entonces, ¿cómo pasamos de estos precios absurdos que tiene Microsoft en su propia tienda a unos precios más que decentes? Pues muy fácil. Vamos a usar la tienda K-Off, que como ven, nos ofrece una skate de software OM baratas y legales que son 100% oficiales y podemos activarla en solo dos pasos. Además, esta tienda K-Off tiene un servicio al cliente 24-7 y de por vida, una vez realizada la primera compra, por lo cual no vamos a tener ningún problema y siempre podremos ponernos en contacto con ella. Así que por fin tendremos la oportunidad de renovar nuestro sistema operativo, mejorando el rendimiento y la seguridad de nuestros PCs. Entonces, lo primero que les voy a enseñar es cómo adquirir la licencia, luego les voy a enseñar cómo activarla y al final del video les voy a enseñar cómo reinstalar la licencia. Es decir, cómo volver a aplicar la licencia cuando formate en su PC o también de disco duro y demás. Así que quédense hasta el final. Entonces, simplemente se van a ir al link que está en la descripción que los va a traer a esta página de K-Off, donde vamos a tener todos los descuentos en las claves tanto de Office como de Windows. Y como ven, por ejemplo, por acá tenemos un 62% de descuentos si utilizamos este código que es un cupón para el paquete de Office, lo que es Word, Excel y demás. Y para las case de Windows, ya sea Windows 10 o Windows 11, vamos a tener un 50% utilizando este código de acá. Y como les dije, esto funciona tanto para PC como para MacBook, entonces simplemente tenemos que hacer clic en la opción que querramos. Por ejemplo, yo le doy por acá y no leen este precio de acá. Recuerden que luego con el cupón le vamos a aplicar el 60 o 65% de descuento. Y lo que tenemos que hacer es bajar y leer las condiciones que tenemos acá para saber si el producto que vamos a comprar es el adecuado para nosotros. Por ejemplo, este nos dice que este no es apropiado para Mac. Entonces simplemente busco otras opciones, por ejemplo, acá sí me indica claramente que este es para MacBook. Y eso es simplemente lo que debemos hacer y pues nos dice qué versión de MacBook necesitamos. Y lo mismo pasa con el Windows. Tenemos que, cuando elegamos una opción, leer, por ejemplo, si podemos utilizar esa key con Windows ya instalado. O si tenemos que reinstalar, por ejemplo, en este caso nos pide que reinstalemos el sistema operativo. Si ustedes cliquean por acá, los va a llevar a la página de Microsoft donde pueden descargar el sistema para aplicar la key. Pero si, por ejemplo, elegimos esta opción de Windows Home, aquí sí no nos pide que reinstalemos el sistema operativo. Entonces ya podríamos usar la key. Entonces, para tener nuestra key es muy fácil. Simplemente seleccionamos el producto que queremos. Vean que está en $15 y ahora lo vamos a bajar al 50%. Le damos a añadir al carrito. Le damos en comprarte una. Y por acá es donde vamos a aplicar el cupón. Entonces yo pongo el cupón. Y ya se me baja al precio final, que como ven no vale casi nada. Entonces le doy simplemente a proceder con el checkout del producto. Y aquí, si ya tenemos cuenta, pues nos ponemos acá. Y si no, le damos en registrar. Le damos en continuar. Y aquí vamos a poner nuestros datos. Entonces ya yo puse mis datos acá. Simplemente le doy a continuar. Y listo. Ahora, para elegir el método de pago, lo mejor es usar PayPal porque es inmediato y es más seguro. Y así no tengan cuenta de PayPal, ya les voy a mostrar cómo hacerlo para pagar con sus tarjetas. Evito de crédito, pero usando a PayPal como intermediario. Y entonces simplemente vamos a elegir esta opción, que es como la pasarela de pagos. Y le damos en seguir. Aquí nos dice el subtotal de nuestra compra. Y ahora ya nos manda a la pasarela de pago, que nos va a permitir pagar con PayPal. Y pues con las tarjetas también usando PayPal. Entonces vamos a elegir esta opción que dice PayPal. Si tenemos una cuenta de PayPal, pero si no tenemos una cuenta de PayPal, elegimos esta segunda opción. Donde aparecen las tarjetas y demás. Simplemente si no tenemos tarjetas, elegimos esta opción. Y aquí vamos a poner los datos de nuestra tarjeta. Y por acá nuestros datos de correo electrónico y demás. Para crear una cuenta en PayPal y pagar automáticamente. Pero si tenemos cuenta en PayPal, lo que vamos a hacer es elegir esta opción de acá. Le damos en pagar ahora. Y ya aquí nos deja iniciar sesión y proceder con el pago. Y listo, nos va a llegar nuestra licencia a nuestro correo electrónico. Dura entre inmediatamente hagan la compra y más o menos media hora. Aunque a veces suele tardar un poco más. Por lo cual ustedes simplemente, si creen que se les está demorando demasiado, pueden ir a este botoncito de acá. Y aquí dejan su nombre, correo electrónico. Y solicitan, hoy no me está llegando mi clave. Y le responderán resolviendo su problema. Así que no van a tener ningún inconveniente. Entonces, ¿cómo activamos nuestro Windows con la clave que acabamos de comprar? Muy fácil. Simplemente nos vamos a ir a nuestro Windows. Damos aquí, configuración. Y nos vamos a ir aquí donde dice actualización y seguridad. Y aquí nos vamos a ir a la parte donde dice activación. Y aquí nos va a aparecer para añadir nuestra clave. Yo en mi caso ya tengo una, pero entonces le voy a dar aquí en cambiar clave de producto. Pegamos nuestra clave. Evidentemente estoy usando una de ejemplo. No intenten copiarla. Y damos a siguiente. Cuando la debemos activar, se activaría nuestro Windows. Y ahora lo más importante. ¿Cómo hacemos que sea permanente? Windows ahora nos permite vincular nuestras claves, nuestras keys a una cuenta. Ya sea de Homemade o de Outload. Para así, cada vez que tengamos esa cuenta en nuestro computador, tener el Windows activado. Recuerden que estas claves son OEN. Es decir, que solo aplican para un computador. Y van a ser de por vida, eso sí. Pero no pueden cambiar la placa madre. Pueden cambiarle la gráfica. Pueden cambiar de disco duro cuantas veces quieran. Y los demás componentes. Pero no van a poder cambiar la placa madre. Entonces, por ejemplo, un portátil no tendría ningún problema. Entonces, para nosotros añadir nuestra cuenta. Simplemente le vamos a dar aquí en agregar cuenta. Y aquí podemos añadir la cuenta que queremos que se vincule a esa clave. Ahora les voy a mostrar una cosa súper importante. Y es cómo aplicar su clave de nuevo. Una vez que resetean su computador. Porque quieren instalarle un nuevo sistema operativo. O por ejemplo, están actualizándolo. Entonces, para eso existen dos pasos. El primero es usando la cuenta de Microsoft. Ya sea de Google o de Hotmail. Que vinculamos a nuestra cache. Entonces, yo por acá tengo una máquina virtual. Para demostrarles todo el proceso de instalación. Vamos a seguir simplemente los pasos. Que se siguen normalmente para instalar nuestro sistema operativo. Y cuando nos pida aquí la clave de Windows. Simplemente le vamos a dar en no tengo una clave de producto. Y ya luego les voy a mostrar cómo la vamos a activar. Entonces, una vez que termine de instalarse nuestro sistema operativo. Simplemente le damos otra vez en la configuración. Y nos vamos otra vez a donde dice actualización y seguridad. Nos vamos a donde dice activación. Y aquí, obviamente, no nos encontrará ninguna key. Porque lo acabamos de instalar. Y lo que vamos a darle es en solucionar problemas. Y acá le vamos a dar en la opción que dice. Cambié hardware en este dispositivo hace poco. O bueno, seguramente según cada idioma dirá algo diferente. Pero ustedes entienden. Y aquí vamos a poner la cuenta a la que vinculamos la key. O sea, simplemente la ponemos. Y automáticamente Microsoft nos dirá su key ha sido activada. Así que ya tienen su Windows y su Office activado. Muchas gracias a KeyOff por patrocinar este video. Y por darnos keys supremamente baratas. Los quiero mucho. Bye.